El miércoles entraron en funciones los primeros tribunales laborales federales en ocho estados como parte de la primera etapa de la reforma laboral. Esto es sólo el principio, como lo hemos platicado en los últimos días, en las últimas semanas, tal vez aquí. El primero de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma laboral que se basa en tres pilares. Uno, justicia laboral. Dos, democracia sindical. Y tres, conciliación y registro laboral. ¿En qué consiste este nuevo sistema de justicia? Bueno, desaparecen para empezar las juntas de conciliación y arbitraje. Se crean los tribunales laborales en cada una de las 32 entidades federativas para la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance de la democracia sindical? Los trabajadores emitirán su voto personal libre, directo y secreto para la elección de su directiva. También conocerán y aprobarán sus contratos colectivos de trabajo. Se radicarán los sindicatos simulados. Su implementación consta de tres etapas. La primera ya está en marcha en ocho estados, le decía, que son Campeche, Chiapas, Durango, el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. La segunda etapa arrancará el primero de octubre del próximo año en tres estados. Y la tercera entrará en vigor el primero de mayo del 2022. Integrará a los 11 restantes, incluida la capital del país.